It's a perfect day Hikokin rumo Así te oíkake It's time Te wa tomo good day Tonight ¿Sabes? Siempre he querido decirte esto ¿Eh? Es muy vergonzoso Para mí Quizás ella Siempre Realmente lo va a hacer Siempre que estoy cerca de ti Yo Calla, yo también Yo siento que hueles a perro mojado ¿Ah? Simplemente Es como si te hubieras comido un ajo picho Y le hubieras cambiado un pañal a un bebé Definitivamente supo comprender lo que siento Course Yo también Cómo que estoy cerca de ti